El WAN 32 Guest House, que ofrece alojamiento en Kingston, dispone de conexión wifi gratuita, bañera de hidromasaje y piscina al aire libre. Además, el establecimiento alberga un bar. Las habitaciones tienen televisión vía satélite. Algunos alojamientos disponen de zona de estar. Todas las habitaciones tienen hervidor de agua y baño privado con bañera o ducha, albornoces y artículos de aseo gratuitos. Incluyen televisión de pantalla plana con canales por cable. El establecimiento alberga un salón compartido. Este establecimiento dispone de tablero de dardos y ofrece un servicio de alquiler de coches. El WAN 32 Guest House se halla a 38 kilómetros de Port Antonio y a 50 kilómetros de Roscommon. El aeropuerto más cercano es el de Kingston, situado a 11 kilómetros del establecimiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.